Cero tos, cero gripes y cero sinusitis e infecciones virales es el resultado de preparar y tomar este remedio por 10 días. Cuando se padece de dolor e inflamación que son causadas producto de una sinusitis, resulta ser un verdadero sufrimiento, debido a que puede llegar a provocar molestias y otros problemas para respirar. La buena noticia es que hay una solución natural muy efectiva para combatir este padecimiento. Además, la sinusitis es la inflamación de las membranas mucosas de los senos paranasales, generando desde congestión nasal hasta dolores de cabeza muy fuertes, tanto que se vuelve insoportable el dolor, pero con este remedio ya no será un problema. Así que presta mucha atención y toma nota. Cuando el dolor es tan fuerte producto de la sinusitis, ni siquiera los medicamentos pueden llegar a supervisar dichos malestares. Aunque, existen ciertos procedimientos quirúrgicos que ayudan a solventar este problema, pero muchas personas vuelven igual a padecer de este mal. Las causas más frecuentes de la sinusitis son las infecciones virales y bacterianas, gripe mal currada, contaminación e inclusive factores genéticos. No obstante, sin importar su causa hoy verás de qué manera combatirla. Se trata de un remedio que ha sido usado por muchas personas que han presentado mejoras notables e incluso han afirmado que tuvieron una restauración total de la sinusitis. Ingredientes 5 gotas de jugo de limón 4 tazas de agua filtrada 3 o 4 cebollas 2 cucharadas de miel Preparación Pela y pica las cebollas en rodajas. Luego en una olla vierte el agua y coloca a hervir con las cebollas picadas. Deja a fuego lento hasta que se espese y se forme una especie de jarabe. Retira del fuego reserva. Ahora, toma una vaso de agua templada y agrega 5 cucharadas de este jarabe. Después, añade la miel y el jugo de limón. Mezcla todo bien. Tómalo y listo. Repite por 10 días continuos. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!